y preguntas mejor que mejor. Así que arrancamos oficialmente la sesión de hoy, sábado 15 de diciembre. Es un enorme placer tener conmigo hoy a mi gran amigo Boja Preto, autor del blog www.desencadeno.com, emprendedor incorregible en serie. Y hoy nos va a explicar Boja en detalle lo que es la metodología Lean Startup, cómo esto puede ser interesante para nuestros proyectos si tienes previsto arrancar un nuevo proyecto y emprender en 2013 o si lo acabas de hacer hace muy poco. Vamos a hablar de cómo montar una empresa moderna hoy en día en el siglo XXI y tratar de no hacer los errores que suelen cometer los emprendedores por vez primera. Boja, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Fran. Pues muy contento de estar aquí y que me hayas invitado a participar en esta iniciativa. Tú ya sabes que no puedo plantear ninguna iniciativa sin contar contigo, Boja. Muchas gracias. Es que es imposible. Y estamos también con Javier, Javier Manzaneque, que nos va a ayudar a monitorizar todo lo que está pasando en el timeline en Twitter. Nuestro hashtag es Almodilla HangNav12, peor nombre es difícil tener, H-A-N-G-N-A-V-12 y puedes plantear tu pregunta añadiendo un segundo hashtag, Almodilla Pregunta. Entonces, en cualquier momento, si haces preguntas en Twitter, luego cuando abrimos el turno de preguntas-respuestas a final de la sesión, el amigo Javier podrá plantear tu duda directamente a Boja. Deciros que en el blog www.inglesosalcuado.com tenéis una serie de tweets. Así que vamos a arrancar ahora mismo la charla con Boja y el primer tema, el primer bloque que hemos planteado en esta charla, Boja, es tratar de explicar quizás a toda la gente por qué una startup no es lo mismo que una gran empresa a una escala pequeña. Claro. Yo creo que ese es uno de los primeros errores que hemos cometido por muchos de los que hemos empezado a montar una empresa. Es decir, que además, si has tenido experiencia previa en el mundo corporativo, piensas que cuando tú creas una empresa tienes que montar la misma estructura y tienes que tener un director general y un director comercial o un director de operaciones y son cuatro amigos y todos son directores de algo, ¿no? Y además tienes que tener una oficina y además lo primero es tener tarjetas de visita y una secretaria y un teléfono fijo y una centralita y un montón de cosas porque eso es lo que has visto, ¿no? Y entonces dices, pues yo tendré que hacer lo mismo y como tengo menos dinero o somos menos, pues más pequeñito. Claro. El problema es que, como tú bien apuntabas, una empresa que están haciendo no es una gran empresa. Tiene otros problemas y tiene otra misión. Entonces, cuando tú estás creando un negocio, estás inventando, estás creando, estás metiéndote en un terreno desconocido. Incluso aunque tu modelo sea tradicional, esto no es solamente para empresas en las que una empresa tecnológica puntera vía web. Cualquier cosa que tú creas cuando estás montando una empresa al final es inventar algo a partir de la nada. Tendrás tus referencias, tendrás tus modelos, tendrás, partirás de algo, pero básicamente es muchísimo a ver lo que desconoces que lo que sabes. Mientras que una gran empresa lo que tiene que hacer es optimizar. Sabe quiénes son sus clientes, sabe qué es lo que vende y su problema es decir, pues voy a conseguir un 5% más de descuento de mis proveedores. Voy a aumentar un 10% las ventas este año. Es decir, es un problema de optimización, de hacer las cosas mejor, no de saber qué tengo que hacer. Entonces, tu problema es como... Como emprendedores saber qué es lo que tienes que hacer. O sea, descubrir quién es tu cliente, por ejemplo. O sea, esa sería tu primera misión, ¿no? Quizás tenemos aquí ya un primer mensaje muy, muy importante para todos los que están emprendiendo en estos momentos. Es que lo primero que debes hacer en tus startups es tratar de aprender más que optimizar cosas que ni siquiera conoces en estos momentos. Esto es muy difícil tratar de aprender cuando arrancas una startup. ¿Cómo se plantea este proceso de aprender en una startup? Yo creo que más que difícil, el problema es que tienes que ser muy humilde, ¿no? Porque muchas veces el emprendedor tiene una idea que piensa que es genial y está enamorado de su idea y lo que quiere es... Entonces, cualquier feedback negativo, cuando alguien le dice, pues yo esto no lo veo, es que tú no entiendes. Cuando se encuentra con un cliente, es que los clientes no entienden mi proyecto. Dices, claro, pues a lo mejor tienes razón y tú eres el único genio incomprendido del mundo, pero el resultado es que no vendes nada, ¿no? Entonces, al ser un genio incomprendido, pues tampoco es algo a lo que aspirar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es estar dispuesto a cambiar lo que haga falta con tal de hacer lo que tienes que hacer, que es encontrar algo de valor que tú puedas llevar al mercado, llevar unos clientes y que a cambio de ese valor que tú les vas a llevar, pues ellos te den a ti dinero, que básicamente esto es un negocio, no es más, ¿no? Entonces, tu problema es eso, encontrar cómo creo valor y cómo se lo llevo a un cliente. Dicho así es fácil, pero luego es complicadísimo. Claro. Entonces, quizás el primer paso que todos debemos tener muy claro es encontrar un mercado, un colectivo, un segmento de este mercado, un target, llámalo como quieres, pero un grupo de personas que comparten una serie de problemas y nosotros vamos a tratar básicamente de aportar respuestas a estos problemas. ¿Eso sería quizás un paso previo? Ese es el principio, yo creo, para pensar en crear una empresa, más que pensar una idea genial, que es lo que muchas veces tendremos, y además tendemos a pensar que incluso tiene que ser original y que nadie la haya hecho nunca, ¿no? Entonces, bueno, esa es la receta del desastre, ¿no? Si te pones a pensar en eso, vas a ir mal seguro. Lo que tienes que pensar es decir, vamos a ver, ¿qué colectivo que yo conozco bien o conozco suficientemente bien, pues tiene un determinado problema? Muchas buenas ideas empiezan por resolverte un problema a ti mismo. Si yo tengo un problema, pues yo que sé, todos los días, pues me duermo al levantarme, ¿no? Cuando tengo que ir al trabajo y me duermo. A lo mejor se me ocurre inventar un despertador, que es un método para no... porque yo tengo un problema real que es que llego a tardar al trabajo porque me duermo, ¿no? Entonces, al final se trata de identificar un problema y decir, a ver, ¿cómo podría...? Yo podría resolverlo, claro, porque también puedes identificar problemas que tú no seas capaz de resolver con tus medios, ¿no? Entonces, pues no puedes aspirar a eso, pero hay que ser realista y decir, oye, con lo que yo sé hacer o con mis recursos, con mi dinero, con esto, ¿puedo resolver este problema? Y dices, pues sí, se me ocurre de una manera, ¿no? Pues a partir de ahí puedes empezar a crear un negocio, pero efectivamente lo primero es buscar un problema, buscar un tipo de cliente que sea homogéneo, lo más homogéneo posible, que tenga ese problema y pensar cómo podría resolverlo. Esto que estás comentando, Boja, es muy perturbador porque normalmente la mayoría de los emprendedores empiezan con un producto o con un servicio ya muy claro y luego, pues, se plantean de ver a quién pueden vender esto. Ejemplo típico, yo vendo páginas web y luego ya veré a quién las vendo. Pues eso es un ejemplo que lo comentábamos otro día con la gente del curso que estaba haciendo en el blog, ¿no? Es decir, que había uno de los alumnos que su problema era ese de decir, claro, yo he intentado vender páginas web con Joomla y con WordPress y no vendo nada. Y dice, claro, ¿por qué no vendes nada con eso? Pues porque ningún cliente piensa mi problema es que necesito una página web con Joomla. O sea, nadie piensa eso. Puede haber gente que diga, mi problema es que me gustaría vender por internet o mi problema es que me gustaría vender por ahí fuera en el extranjero y no sé cómo hacerlo. Esos que no me hagan una página web con Joomla es como decir, quiero que alguien me pinte a Gotele con la máquina marca X. Nadie piensa, tú cuando piensas, quiero que me pinta en la casa de amarillo, no piensas con qué tecnología, ¿no? Y muchas veces el emprendedor parte de que conoce una tecnología y dice, pues, voy a vender con esto. Yo creo que hay que dar un paso más allá y decir, vale, si yo sé hacer páginas web, eso es una habilidad demandada, pero ahora tengo que ver cómo convierto eso en algo que un cliente pueda valorar, ¿no? Es cómo convierto eso en un valor para el cliente. Vale, muy interesante. Entonces, ok, entendemos que primero es el mercado y las personas antes de las soluciones. ¿Cómo hacemos para conseguir este feedback del mercado cuando estamos arrancando justamente? Pues, lo más sencillo del mundo. Es una cosa que dice Steve Blank, que es uno de los que está moviendo el tema este de la metodología Lean Startup, que es salir del edificio, que es algo muy sencillo, pero para mí desde luego es absolutamente revolucionario, porque la tendencia que tenemos muchos, yo me confieso pecador en esto, es pensar mucho en las cosas, investigar en Google, analizar el mercado y volver a mirar y estar delante del ordenador, porque estás calentito, estás sentado en tu silla, nadie te lleva a la contraria, pero claro, de lo que se trata es no, de mover el culo de la silla, salir y decir, a ver, ponerte delante de ese cliente que tú has identificado y decirle, oye, vamos a hablar de tu problema, no te voy a vender nada, o sea, no es primera fase, no voy a vender nada porque todavía no tengo nada que vender, con lo cual, pero estoy pensando en montar una empresa para resolver este problema. Tú tienes el problema, ¿cómo de grave es? O tienes otro problema que yo no he identificado y que es más grave. ¿Este tipo de solución te valdría o no te valdría? Hablando con el siguiente potencial, y no hay que hacer muchas entrevistas, con en torno a 10 entrevistas de este tipo, probablemente vas a tener un feedback que va a ser valiosísimo, porque es que tú imagínate que tienes tu idea maravillosa, eso de inventar un despertador, yo qué sé, que se levante y te abofeteen la cara él solo para que te despiertes, ¿no? Y tú crees que la gente dice, mira... Sería mucho más eficaz, ¿no? Sería mucho más eficaz, pero a lo mejor la gente dice, no, mira, yo prefiero quedarme dormido y llegar tarde al trabajo, ¿no? Entonces, claro, si descubres en esta fase que realmente tus clientes, esa solución que no estás proponiendo, no les interesa, o que no son conscientes del problema, porque muchas veces pasa también que tú ves un problema, lo ves clarísimo y dices, ¿qué bien le vendría a este tipo de cliente esta solución? Por ejemplo, ¿qué bien le vendría? Un comercio tradicional, una página web. Pero si el dueño de la tienda no sabe lo que es, no le interesa, no es consciente, pues es que no te empeñes en ir a vender algo a alguien que no es consciente que tiene un problema, porque vas a fracasarlo, te vas a quemar en esos esfuerzos. Entonces, estas primeras entrevistas te pueden servir para descartar. Si haces 10 entrevistas y a 9 clientes potenciales te dicen, mira, no veo el este, no lo entiendo, no sé por qué me estás proponiendo, yo no tengo ningún problema, no sé de qué me hablas, dices, pues obviamente te has equivocado. Y gastándote 0 euros, dices, vale, pues ya sé que por aquí no puedo ir, ¿no? En lugar de tirarte meses, contratar a alguien que te haga tu página web, tu producto, tu no sé qué, hacer tarjetas, contratar y salir a vender y descubrir que no tienes mercado, pues mucho mejor empezar por hacer estas entrevistas y descubrir si tienes mercado en esta primera fase en vez de gastar un céntimo, ¿no? Esto de hacer encuestas es muy interesante, pero también tampoco es tan obvio. ¿Hay preguntas más interesantes que otras, Boja? ¿Puedes detallar un poco? Sí, sí. A ver, porque hay un tema que Roffy y Patrick, que es una de las personas que ha hablado de esto, habla de que su madre siempre le va a decir que sí a todo, porque es la persona que más le quiere, ¿no? Entonces, claro, el tipo de producto, si tú vas con alguien y dices, mira, se me ha corrido esta idea, ¿qué te parece? O sea, a la primera parte de la gente te va a decir que está bien. Entonces, si entonces preguntas del tipo, ¿qué te parece esto? Pues la gente te dirá que está bien, porque la gente no te va a decir, vaya mierda de idea, esto es una basura, ¿no? Entonces, la gente suele ser educada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ir? Hacer preguntas que realmente el cliente te responda cómo se comporta respecto a tu idea. O sea, no qué le parece, no qué opina en abstracto, sino, bueno, ¿qué pasa cuando tienes este problema? Si el cliente te dice, pues no hago nada, porque es que tengo muchas otras cosas en la cabeza, dices, es más importante eso que no el preguntarle por tu idea directamente. Y sobre todo, bueno, no es bueno, yo creo que no es bueno, y yo lo he hecho, preguntar por el precio, porque la gente pues tampoco sabe lo que va a pagar, ¿no? Y tú dices, ¿cuántos estaréis dispuestos a pagar por esto? Si es una cosa buena decirle, saber si están dispuestos a pagar o no. El precio ya lo verás después, se verá en otra fase, ¿no? Pero si es una cosa buena decir, ¿tienes este problema? Sí, sí. ¿Pagarías porque alguien te resolviera? Y si te dicen que no, pues olvídate, ¿no? Vale, pues ya estamos terminando los dos primeros bloques de la charla. Yo creo que hay una serie de mensajes ya resumidos que son muy importantes. Primero, el mercado antes que el producto. Dos, sal de tu casa, ve a hablar con tus clientes potenciales. Esto también es, yo creo, que algo muy, muy positivo. Y es cierto que yo, el primero también, estamos mucho mejor aquí en casita que enfrentándonos en vivo con nuestros potenciales clientes. Y básicamente lo que nos estás diciendo, Boja, es que no necesitamos absolutamente nada para poder arrancar, digamos, los primeros pasos del nacimiento de una empresa. Esto es totalmente gratuito y además no nos va a consumir mucho tiempo. Eso es, eso es. Es decir, yo creo que lo veremos, lo hablamos un poco más despacio después, pero la idea clave es que para arrancar tú no necesitas dinero. Lo que necesitas es ir dando pasos sólidos. Pero a lo que hemos visto hasta ahora, o sea, estos primeros pasos de decir, pienso en un modelo, o sea, en una necesidad que cubrir, hablo con estos clientes, no necesitas más que un, bueno, pues las suelas de los zapatos, ¿no? Y un bloque y un boli para tomar nota de las entrevistas. Pero no tienes que gastar dinero para todo esto. Ok. Bueno, a todos los que nos siguen desde la web, pues decir que están aquí dispuestos los tweets con mensajes de boja, así que a medida que va avanzando la charla, os animo a difundir estos tweets para que cuantas más personas pueden disfrutar de la charla. Y vamos a entrar en un nuevo bloque, donde creo que sí vamos a pasar tiempo. Es el concepto del modelo de negocio versus el plan de negocio. Todos los que hemos pasado por los MBAs, pues hemos salido con la idea, o más que una idea, el dictamen de que sin plan de negocio no hay ninguna empresa posible. Pues creo que las cosas están cambiando mucho alrededor de este concepto. Boja, ¿qué pasa con el plan de negocio, modelo de negocio? Sí, vamos a ver. Es que es uno de los casos en los que hablábamos al principio. Es decir, una startup o una empresa que estás fundando no es una gran empresa. Entonces, lo que te enseñan en un MBA es útil para gestionar una gran empresa. Pero no es absoluto útil para gestionar una startup. Entonces, entre otras cosas, el concepto este de planificación estratégica y de planas a tres años o a cinco años, pues no funciona. Bueno, yo no sé si funciona una gran empresa. No sé si era Steve Lange el que decía que los planes de quinquenales solo los exigen los planificadores soviéticos y los venture capital, los inversores. Pero que realmente no. O sea, un plan a quinquenal, pues ya vimos cómo funciona la Unión Soviética y en la realidad funciona igual. Es decir, que los planes, también el fundador de LinkedIn decía que ningún plan sobrevive al contacto con el cliente, con la realidad. Entonces, es que es absurdo. Entonces, yo es más, yo diría, yo sé que hay muchos programas de emprendedores y lo tradicional, y yo lo hice cuando monté mi primera empresa, es, te piden que hagas un plan de negocio. Entonces, yo, lo que yo digo es que no solamente no es que no sea positivo, sino que es perjudicial. O sea, cuando tú haces un plan de negocio, estás dañando las posibilidades de éxito de tu empresa. O sea, así de radical soy. A ver, ya con esto. Explícanos un poco el por qué, porque esto sí es un tema polémico y, bueno, ahora tienes que justificarlo un poco, Boja. Sí, vamos a ver, ¿por qué? Pues porque con un plan estás haciendo, cuando tú estás redactando un plan de negocio y además haces un plan al uso de un tocho de 100 páginas en el que haces un análisis del mercado, de la competencia, tus posicionamientos, haces una planificación de ventas, eso, a 5 años, de ingresos y tal, en el fondo estás haciendo ciencia ficción. O sea, no estás basándote en nada, no tienes ni idea, no sabes quiénes van a ser tus clientes. O sea, todo está basado en suposiciones y en imaginaciones y en a priori, o en una herramienta maldita que es el Excel que tú coges y dices, pones enero, febrero, marzo, abril y ponen las ventas y le dices, pues cada mes un 2% más, un 10% más que el mes anterior y te quedan unas líneas crecientes maravillosas, ¿no? Dices, joder, es que en 5 años estoy forrado, ¿no? Con una sola celda ponemos 2% y ahí cada mes va subiendo automáticamente. Por eso, y entonces tú ves ahí, ves una gráfica ascendente y dices, es que a los 5 años voy a estar forrado porque voy a estar vendiendo 10 millones de euros. La realidad es otra, ¿no? Y entonces, todo el tiempo que tú dedicas a hacer estas elocuraciones mentales, no lo estás dedicando a lo que tienes que hacer, que es aprender, que es salir a la calle, que es hablar con tus clientes, que es saber si realmente quieren lo que tú les estás ofreciendo, que es comprobar si esas hipótesis en las que tú te estás basando son reales o no son reales. Y entonces, te crees que estás trabajando y lo que estás haciendo es autoconvencerte de que esas hipótesis tienen alguna base y tienen algún sentido, ¿no? Pero, Roja, lo que estás diciendo es muy, muy grave porque yo en 2000, pues, estuve en un proceso de montar una startup con otros compañeros y buscamos financiación y lo primero que te piden los inversores, gente seria, ¿no? Tanto Business Angel como Capital Riesgo, en aquel entonces el Capital Riesgo se metía en estos chansullos de internet, pues te piden un plan de negocio o si no, no puedes sentarte con ellos. Entonces, me estás diciendo que en una década nos hemos dado cuenta que los inversores no tenían ni puta idea de estos temas. Efectivamente. O sea, una de las cosas que está pasando en torno al Lean Startup es que ahora es cuando estamos aprendiendo cómo se crea una empresa. Es una cosa curiosa también, ¿no? Es decir, que hemos pasado 100 años desde Taylor, que a finales del siglo XIX, principios del XX, empezó a preguntarse cómo funciona una empresa grande, una empresa tradicional y durante 100 años, pues, hemos vivido el Taylorismo, ¿no? Es decir, la gestión, el management científico que se ha llamado, que en mi opinión no es científico, es decir, en mi opinión la gestión científica es la Lean Startup como ahora lo veremos un poco más adelante, ¿no? Entonces, ahora es cuando estamos aprendiendo cómo se crea una empresa. Entonces, digo, hay Steve Blank, que es un profesor de Stanford, es decir, hay gente, Osterwalder también es un doctorado, es decir, hay gente que se suda pensando en estas cosas, ¿no? Y hay gente que está, que lo ha visto en la práctica. Y entonces, efectivamente, ahora ya eso está cambiando, ya en Estados Unidos y en España empieza a haberlos muchos inversores que no te piden un plan de negocio, te piden algo que esté funcionando y te piden que estés ya cobrando dinero a unos clientes, aunque sean poquitos, aunque sea poquito dinero. Pero ya lo que te dicen, no, no, a mí no me enseñas un PowerPoint con no sé qué, no me des un tocho de plan de negocio, enséñame el dinero, ¿no? Enséñame cómo estás ganando dinero. Bueno, yo entiendo que para ellos también estuve mejor porque de alguna forma están rebajando el nivel de riesgo. Ya no tienen que comprar ideas en base a un PowerPoint. Bueno, pero, Boja, si no hay que hacer un plan de negocio, entonces no hay que hacer nada. No, 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 yo sí creo que, bueno, hay gente que dice que no hay que hacer nada, es decir, que en el último congreso de iniciadores tuve una mesa redonda con Agustín Cuenca, que es amigo y tal, pero él decía, lo que hay que hacer es salir a vender y olvidarte de modelos de negocio y salir a vender cuanto antes. Yo creo que no es tan exagerado, ¿no? Es decir, que sí es lo que yo creo que hay que hacer es hacer un modelo de negocio, diseñar un modelo de negocio, hay una herramienta que es el business model canvas, que tienes por ahí, me parece. Sí, voy a intentar cargarla. En el hangout que hiciste con Ricardo Carmona hablasteis también de ello. Y, bueno, cuando lo veáis ahí, cuando lo pongo a Frank, veis que la idea es tener todo en una sola página, ¿no? Se suele hacer tipo póster, pero la idea es tener todo tu modelo de negocio en una sola página, que lo puedes ver desde un vistazo. Vale, está por ahí. Ah, ahora. Vale. ¿Ves? Ahí, como veis aquí, hay nueve bloques que empiezan a la derecha del todo con el cliente al que te diriges, en medio está la propuesta de valor y, bueno, pues vas viendo qué actividades, qué recursos, qué canales, qué costes, qué ingresos. Entonces, bueno, esto deberías completarlo, pero vamos, que deberías completarlo tu primera versión en una mañana, no como mucho. ¿Ves? Porque la idea es que tú aquí pones tus hipótesis, ¿vale? Tú de partida, cuando dices, vale, yo he hablado con la gente, creo que hay una broma para resolver, como hemos visto, hay gente interesada en que lo resolvamos y dices, y ahora cómo me imagino, quién me imagino que podría ayudarme, quiénes serían mis socios, qué costes me imagino, qué ingresos me imagino. Pero todo son suposiciones, entonces tú pones esas, que no entras en el compost-it, porque la idea es que diseñas este modelo y dices, y ahora voy a empezar a averiguar en qué me he equivocado, ¿vale? Y entonces tu objetivo es empezar a cambiar o afianzar cosas. Dices, no hombre, aquí he acertado y en este otro que yo, por ejemplo, con el canal, yo pensaba que vía web iba a traer a mis clientes y mis clientes lo que quieren es que les llame por teléfono. Pues cambio el canal por el que yo pensaba que les iba a llegar y ahora empiezo a usar el teléfono, porque mis clientes son muy tradicionales y lo de la web no lo entienden, por ponerte un ejemplo claro. Entonces, así vas aprendiendo, vas refinando tu modelo, lo vas cambiando hasta que consigas tener un modelo que realmente sea estable, que sea rentable y que sea poder ya escalar. Pero, digamos, la forma de ir aprendiendo es ir dando vueltas a este modelo de negocio que tú tienes aquí en forma de lienzo, que lo ves de un vistazo, que no dedicas mucho tiempo a hacerlo porque sabes que te estás equivocando, sino lo que dedicas mucho tiempo es a testearlo, a verificarlo y a ir corrigiendo las cosas que tú imaginabas que eran ciertas y que luego descubres que no lo son. Vale, muy interesante. Entonces, estamos diciendo que necesitamos un modelo, un punto de partida, una hipótesis y lo plaspamos en este documento esquemático, que, bueno, añadiré un canvas en castellano junto con esta charla. Entonces, bueno, haces este ejercicio y nos estás diciendo que hay que tener, digamos, lo hacemos en un día y no mucho más porque tampoco hace falta complicarlo demasiado. Y otra vez estás diciendo lo mismo, hay que salir a hablar con los clientes y a validar las hipótesis de este modelo y que este documento, pues no es algo que se escribe en la piedra, en el mármol, sino que es algo vivo que va cambiando en función de cómo vas avanzando en tu propio proyecto. Eso es, eso es. Vale. Sí, 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 perdón. No, 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 no. No, iba a decir que lo importante, como decíamos, es que la misión es aprender, ¿no? Entonces, digamos, la forma de aprender es el, bueno, pues el tener el, bueno, el ir testeando cada una de estas hipótesis, ¿no? Es decir que sistemáticamente y empezando por las que tú crees que son más arriesgadas o las que son más claves para tu negocio, ¿no? Es decir que la primera sería ver si efectivamente tus clientes están dispuestos a comprarte. La segunda, pues, si la propuesta de valor que tú les llevas y de esa solución su problema realmente lo soluciona. Y ahí, a partir de ahí, pues vas comprobando todo, ¿no? Una vez más, todo lo que estás planteando desde el inicio de la sesión hasta este momento es algo totalmente gratuito, que va a involucrar el tiempo del emprendedor, pero ningún gasto. Yo entiendo que hasta ahora, hasta este momento, nada. Hasta ahora cero. Es decir, el Binders Model Canvas, de hecho, lo publicas ahí porque tiene, lo publicó Alex Osterwalder, que es, este comentábamos antes, que hizo su tesis doctoral en torno a esto. Y, bueno, hay un libro que luego hablaremos que te puedes comprar, pero lo que es el Binders Model Canvas en sí tiene licencia Creative Commons y puedes usarlo, puedes copiarlo, puedes hacer lo que quieras con él. Vale, pues, una vez que hemos avanzado con esta idea de identificar un mercado, plasmar un modelo de negocio y validar estas ideas con posibles clientes, llega un momento donde, pues, si las cosas van bien y que crees que sí hay potencial, pues toca plantearse, concretar un poco la oferta. Entonces, si piensas en servicios, quizás la inversión es menor, pero si pensamos en productos, en este caso, llega un momento donde el emprendedor sí va a tener que acometer una inversión. Entonces, en este paso también, ¿hay novedades o no? Sí, sí. Yo tampoco aquí es estrictamente imprescindible empezar a cometer una inversión. Es decir, tú tienes que mirar, sobre todo si tienes pocos recursos, que como suele ser lo habitual o menos de los que, por muchos que tengas, siempre se te van a quedar escasos, con lo cual más vale ahorrar cuanto antes al principio. Entonces, lo que tienes que hacer es validar estas hipótesis de la forma más económica posible, ¿no? Es decir, que de alguna que te parezca barato y que sea rápido y que puedes ir aprendiendo lo más rápido posible. Entonces, una de las ideas que también suena mucho y a veces se confunde es el producto mínimo viable, que a veces la gente entiende, bueno, como un prototipo, pero no es exactamente un prototipo, porque no tiene... Es decir, una buena definición es que el producto mínimo viable es el producto que te permite aprender algo sobre tu modelo de negocio, o alguna de las hipótesis es el producto mínimo de tu modelo de negocio. Entonces, incluso esto, fíjate que puedes aprender, por ejemplo, dices, vale, yo he hablado con 10 personas, pero hay un mercado aparte de suficiente, hay gente que está... Bueno, pues una posibilidad es usar Google AdWords, por ejemplo, para ver si realmente hay gente que está haciendo búsquedas sobre este tipo, qué tipo de... Google AdWords te da mucha información sobre el tráfico, sobre lo que la gente está pidiendo, incluso a partir de aquí puedes hacer otra cosa interesante, que es decir, oye, creo una página web sencillita, con lo que sea, con cualquier herramienta gratuita de páginas web, incluso con Blogger o con Wordpress, .com o con cualquier cosa, creo un anuncio con Google AdWords, con las palabras clave que se refieren a mi oferta, y llevo a la gente a esa paginita, y ahí le digo, estoy preparando, y dices, no, no engañas a nadie, estamos preparando un servicio, todavía no está disponible, estamos preparando un producto que va a resolver este problema, si estás interesado, déjame tu correo electrónico. Vale, esto es gratis también, y esto sí que te permite medir objetivamente, decir, oye, vamos a ver, yo he publicado mi anuncio, lo han visto 10.000 personas, de esas 10.000, 1.000 han pulsado y tal, y de esas 1.000, 100 me han dejado su correo electrónico, bueno, pues tienes unas métricas, y si nadie te deja su correo electrónico, dices, pues, ¿te van a dejar después su dinero? Pues, muy probablemente no. Entonces, estás midiendo, antes de crear tu producto, antes de meterte en un desarrollo web, por ejemplo, antes de crear, si es algo físico, digamos, pues, te estás midiendo qué interés puede tener la gente, no estás midiendo objetivamente, no que alguien, ya no es que alguien opine, sino que estás viendo el comportamiento, y estás pudiendo tener incluso información de cuánto te va a costar el marketing, porque dices, ¿cuánto me va a costar 100 personas que llegan a mi página? Vale, pues tienes una idea con Google AdWords, por lo menos. Esto es un paso muy interesante de validar lo que es tu idea de negocio, antes de arrancar cualquier inversión un poco más fuerte. Aprovechamos de lo que es el medio de internet para tener datos concretos, para tomar decisiones con criterios. Porque yo creo que uno de los pecados que tienen los, bueno, que hacen los emprendedores, y a mí también me ha pasado, obviamente, yo creo que tienes que pasar por este proceso para luego darte cuenta que lo hiciste mal, es creer que la intuición vale mucho. Creo que la intuición es más bien un peligro. Sí, 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 sobre todo, o sea, porque el emprendedor en general es un tipo inquieto, despierto, creativo, o sea, es que tiene ideas, entonces al final, o sea, pues claro, claro que piensas que eres más listo que nadie. Tienes que ser un poco soberbio para pensar que vas a entrar en un mercado y que vas a vender, ¿no? Y más en estas condiciones. Claro que tienes que ser un poco echado para adelante, pero el problema es que eso a veces tienes que contrastarlo con la realidad, porque es que si no te estrellas, ¿no? Entonces, está el riesgo, o sea, tienes que tener una cierta característica de esta de, pues yo me atrevo a todo, pero también tienes que tener la sangre fría de decir un momento que vamos a ver si hay agua antes de tirarme a la piscina, ¿no? Vale, pues perfecto. Resumiendo un poco lo que estamos diciendo, y ahora sí que estamos en el bloque de la metodología Lean, estamos de lleno en ella, hemos hablado de mercado, hemos hablado de plasmar un modelo de negocio, de validarlo con tus clientes, y luego de hacer una prueba en vivo en internet, ya con datos concretos para afinar un poco el potencial y a lo mejor ya con los primeros feedbacks afinar la propuesta inicial. Ok, todo esto ha ido bien, Boja. Estamos en algo que creemos que tiene potencial. ¿Cuál es el paso siguiente ahora? Bueno, pues sería, pues ir insistiendo, pues si ves que tiene potencial, por lo mejor ya tienes que empezar a invertir en crear un producto, ¿no? Es decir, ya ese producto mínimo de Vialve ya debería ser un producto real. Si es un servicio es mucho más fácil, efectivamente, porque basta con hacer una prueba, ¿no? Es decir, que decir, bueno, pues ya ofrezco estos servicios, pero bueno, por ir al caso del producto, que a veces dices, bueno, puede ser, ¿qué estrategias puedes seguir para que siga siendo barato o mucho más barato? Pues, por ejemplo, una posibilidad es usar una plataforma estándar que haga un porcentaje de lo que tú querrás hacer en el futuro. Por ejemplo, Groupon empezó con un blog con WordPress, que publicaba las ofertas como entradas en el blog, ¿vale? Entonces, no espero a montar una hiperplataforma de comercio con correo electrónico, o sea, me dejaron los correos electrónicos con un Excel, ni siquiera tenían un gestor de listas de correo, ¿no? Empezaron con una oferta de la pizzería de abajo, de su mismo edificio, ¿sabes? Entonces, dices, claro, si tú dices, voy a ser Groupon y voy a vender millones de ofertas, millones de correos diarios, voy a contactar, tener miles de comerciales y necesito una plataforma para gestionar los comerciales, pues te estás equivocando mucho porque estás invirtiendo un montón de dinero en cosas que no sabes si van a ser. Entonces, montes un blog con WordPress, metes las entradas, que la gente se apunte ahí como sea, aunque sea con un formulario de contacto estándar. Entonces, utilizar ese tipo de herramientas, digamos, que no son las ideales, pero que para un volumen pequeño te sirven, pues es otra cosa, es interesante. Otra cosa interesante, perdona, es lo que se llama el modelo del conserje, ¿no? Que es decir, cuando tú vas a programar algo y sabes que la aplicación tiene que hacer algo por detrás, dices, bueno, pues vas tú y lo haces, ¿no? En la última conferencia, Lean Startup Conference, pues he mencionado en el caso de una startup que, bueno, para facilitar precios a los agricultores en India, ¿no? Entonces, para optimizar sus precios de venta, ¿no? Entonces, idealmente, cuando la startup estuviera funcionando, habría un algoritmo que miraría los mercados y enviaría un SMS al agricultor para decirle, pues en el mercado de tal puedes vender tus productos a 10 y en el de cuál a 8 y en el de cuál a 7, ¿no? Entonces, en lugar de programar el algoritmo que enviaran los SMS automáticamente, pues lo que hicieron los fundadores fue, eran ellos mismos, 3 tíos, enviando SMS como locos a sus primeros 100 clientes, ¿no? O sea, ni automatismo ni nada. Tú te coges, te enviran ellos los precios, llaman no sé qué. Entonces, en lugar de esperar a desarrollar una aplicación que es compleja y que te vas a tirar a 6 meses, dices, hazlo tú. No automatices nada, tratas tú directamente con los clientes y tienes la ventaja añadida de que aprendes de ellos, ¿no? Porque estás en contacto con ellos, estás viendo cómo reaccionan, estás viendo si realmente lo que les estás haciendo les ayuda o no les ayuda, si les sirve o no les sirve, qué cosas te piden, con lo cual, bueno, pues es otra manera de ahorrarse esos meses o esos miles de euros de desarrollo en un producto y decir, pues le doy una versión de prueba, ¿no? Yo creo que hasta para el propio emprendedor está bien que sufra un poco en sus propias carnes y que antes de pensar en soluciones maravillosas que seguramente van a costar mucho dinero para automatizar estos procesos costosos, pues que los viva con su propia carne durante un tiempo. Claro, es que fíjate que es que lo de automatizar un proceso, cuando no sabes si el proceso que estás inventando es el que tiene que ser o es el que tus clientes van a valorar, pues es tirar el dinero, ¿no? Porque lo más probable es que descubras que en algún punto te has equivocado, ¿no? O sea que... Volviendo un poco al tema del producto mínimo viable, como estás recomendando de una forma de lanzar cuanto antes, de acortar al máximo el tiempo al mercado de este producto, hay un paso donde, o hay un riesgo quizás, es que este producto al ser tan poco preparado y consolidado, pues dañe un poco nuestra imagen. ¿Debemos preocuparnos de esto o no? Pues yo sé que es una preocupación, pero yo creo que no, yo creo que no. Bueno, un caso muy interesante es el que habla del propio Eric Rice, que es el que dio nombre a Lean Startup. Bueno, este Eric que tenía, era responsable de desarrollo de una empresa que hacía un chat virtual con avatares y esto, ¿no? En 3D. Y entonces no tenían... Bueno, vieron que la tecnología para hacer que el avatar se moviera de un lado a otro para hablar con unas personas a otras. Ellos querían hacer algo tipo los sims, que llevara obstáculos, que hiciera un camino inteligente y dije, ojalá, es que no tenemos tiempo para desarrollar todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué inventaron? El teletransporte. Entonces, el avatar, el teletransporte salía de un sitio y aparecía en el otro, ¿no? Y decían, bueno, y ya cuando realmente tengamos dinero, ya lo haremos bien y se recorrerá todo el camino. Bueno, por supuesto que esos clientes valoraban un montón y decían, es que esto del teletransporte es mucho más avanzado y valoraba muchísimo eso. Y con lo que decían, es que íbamos a resolver un problema que era este del camino óptimo y que fuera un recorrido inteligente tipo los sims, cuando no es un problema que nuestros clientes tuvieran ni quisieran verlo suelto, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Es decir, que la idea es decir, tú no sabes lo que es cutre hasta que no lo pones delante del cliente. O sea, tú puedes tener tus ideas, pero entonces yo creo que no se trata tanto de ser cutre o de tener una mala imagen como de experimentar. Y luego hay otro factor yo creo que es importante, que es decir, o sea, tus primeros clientes van a ser 10, 50 o 100. Bueno, pues con esos 10 clientes, 50 o 100, si tiene una experiencia muy mala, pues has perdido 100 clientes, pero te has ahorrado, pues con los siguientes 100 lo harás mejor y con los siguientes 100 mejor. Incluso si te empeñas, pues puedes ofrecerle que le devuelves el dinero, puedes decirle que tiene una versión gratis para toda la vida, pero son beta testers gratuitos, ¿no? O incluso que paguen por esta primera versión. No pasa nada porque 50 clientes se te hayan mosqueado al principio, pues da igual, tendrás 50.000 más después, ¿no? O sea, que yo creo que hay que pensar un poco más hacia el futuro y decir, mira, con estos, si hace falta, pues les hago que me perdonen. A veces descubres que no, que lo que les has hecho les vale y saben que están haciendo una primera versión y que están probando algo nuevo y son mucho más tolerantes de lo que tú crees también. Vaya, Boja, para concretar, porque quizás tanto tú como yo, pues tenemos un perfil algo más técnico que hace que no tenemos tanto miedo en meternos en hacer estas cosas, estos prototipos y estas compañías en AdWords, pero hay mucha gente que no tiene este perfil. Entonces, en este caso, ¿cómo ellos pueden poner en la práctica esto que estás recomendando de la metodología Lean Startup? ¿Cómo hay que hacerlo? A ver, yo creo que para hacer una cosa de estas que hemos comentado, para montar un blog o para montar una tienda en Shopify o si estás dedicado al comercio electrónico, para el tema de AdWords, pues si no sabes, pues yo creo que te conviene aprender. No es difícil. Tú tienes algún curso que te puede ayudar un montón. Es decir, que bueno, yo creo que merece la pena invertir un poquito en saber un poquito de esta tecnología. Y si no, pues no te metas en tecnología. Muchas veces se habla de que necesitas un cofundador tecnológico y yo he visto muchas veces, pero muchas veces, y a mí me ha venido mucha gente diciendo, es que tengo mi idea, la última vez que hablé con una persona, decía, es que llevo 10 años con mi idea y no encuentro a mi socio tecnológico. Y digo, pues, chico, abandona la idea. Es que si llevas 10 años y no encuentras a nadie, es que no puedes llevarla adelante. Entonces, yo no buscaría un socio tecnológico, o sea, es una persona. Yo diría, vale, a ver qué puedo hacer yo y ya está. Y si no, pues haz las cosas offline. Yo qué sé, yo tengo lectores que venden por Facebook y que han montado una página en Facebook que no tienes que saber programar nada y dicen, mándame aquí un mensaje si quieres que te envíe no sé qué producto, ¿no? Y ya está. Porque no, de verdad, que yo creo que es cuando ya vayas teniendo dinero, cuando sepas que estás vendiendo, cuando sepas que tus clientes valoran, aunque al principio te cueste mucho, incluso, fíjate, aunque al principio pierdas dinero con cada venta porque lo que te cuesta trabajar con ella, las horas que le dedicas a hacerlo todo a mano, bueno, pues estás aprendiendo, ¿no? Y con ese primer dinero, pues ya contratarás a alguien que te lo automatice y que te resuelva la parte técnica, ¿no? Pero yo creo que lo importante es no cerrarse uno mismo las puertas diciendo, como no sé programar, como no soy técnico, pues hasta que no encuentre a mi socio técnico no puedo seguir adelante. No, sigue con lo que puedas. Aprende lo que puedas y lánzate con lo que puedas, ¿no? Otro mensaje muy, muy importante. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás planteando. Hay una serie de habilidades básicas. Si vas a querer trabajar con estos medios y si entiendes que cada vez vas a tener que aprender a trabajar con la nube, con internet, pues en algún momento tienes que dar el salto, no te tienes que agobiar. Por supuesto, todo va a costar. Hay una curva de aprendizaje, pero montar un blog, hacer una campaña en Google AdWords o mirar datos de visitas en Google Analytics son parte de las cosas que en algún momento vas a necesitar integrar en tus habilidades como emprendedor y como gestor de un negocio. Yo estoy al 200% contigo. Bueno, hasta ahora hemos realmente limitado las inversiones y el gasto a tope. Pero, ¿en algún momento va a ser falta conseguir algo más de dinero para poner en marcha a este proyecto o realmente es viable pensar que puedes hacer este proyecto en modo bootstrapping y que poco a poco las propias ventas de tus clientes van financiando el proyecto? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? A ver, depende un poco del modelo de negocio que tengas. Es decir, que yo un poco para mí el ideal sería ese, que las ventas te permitieran ir creciendo, te permitieran ir haciendo marketing, te permitieran ir optimizando, pues porque vas automatizando procesos, vas teniendo más capacidad de compra más barata, en fin, y que fueran las propias ventas las que te permitieran crecer. Porque ese es el modelo ideal, porque, es decir, ahí ya no debes nada a nadie, eres tú mismo el que te consigas tus recursos y no tienes que rendir cuentas ni a un banco, ni a un socio, ni a un venture capital, ni a nadie. Es decir, que ese es el modelo ideal. ¿Qué es lo que pasa? Que depende de tus propios plazos, depende incluso... Es decir, hay modelos que también hay que tener cuidado con esto, es decir, hay modelos que parecen muy sencillos y que son muy complicados. Por ejemplo, el tema de los medios online, ¿no? Es decir, montar un periódico, pues sabréis que ha habido varios intentos de profesionales serios en España que se han estrellado estrepitosamente, porque son un tipo de proyectos que parecen baratos, pues dices, con un Wordpress o con un Joomla, con un Drupal, puedes montar un periódico online, ¿sabes? Y coges cuatro o cinco amigos que son periodistas, están en... Bueno, y te pones a escribir. Pero el problema, lo difícil no es la parte técnica, lo difícil es seguir un volumen de lectores y de publicidad que te permita vivir de esto. Esto es dificilísimo, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado con este tipo de modelos que parece que la barrera tecnológica es baja o que la barrera de entrada es baja, pero lo que pasa es que lo que es muy difícil es ganar dinero, ¿no? Entonces, no, perdona, te decía que, bueno, de lo que se trata aquí también es de, si tú tienes un modelo de estos que van a requerir mucho dinero en el futuro, sí vas a necesitar inversión. Pero, bueno, ya es... Yo intentaría evitar este tipo de modelos, bueno, si tú lo crees en ello, crees que tienes algo, siempre será mejor ir con un prototipo y decir, mira, con mis propios medios he conseguido 100 ventas al mes y me dan 200 euros de beneficio. O sea, es, como decíamos al principio, radicalmente diferente ir a pedir dinero con esto a un inversor que ir con un PowerPoint. Bueno, tú estás mucho más metido que yo en este micromundo de los emprendedores, colaboras mucho con Iniciador y tal. ¿Cómo está el panorama un poco del seed capital o de la inversión de Business Onselt aquí en España? ¿Está algo mejor que en 2000 o no? Pues, bueno, yo tampoco soy esparto en esto, ¿no? Porque no estoy... Yo es que no lo recomiendo, entonces ni lo busco ni creo que sea bueno, ¿no? Porque yo si he visto alguna empresa en la que tener financiación externa, pues al final le ha llevado a hundirse, ¿no? O sea, le ha hundirse porque te lleva, te da un subidón, te da mucho dinero durante un tiempo, pero luego vienen sus propias exigencias y los ritmos y los intereses del Venture Capital no tienen por qué coincidir con los tuyos, ¿no? Hay gente que le ha ido muy bien, yo conozco gente que le ha ido muy bien, la han invertido y además, pues, incluso ha salido de su primera empresa y ha tenido dinero para montar otra. Bueno, te puede ir bien, ¿no? Digo que siempre vaya mal. Pero ya es otro tipo de historia, ¿no? Es que yo soy más partidario de lo que... Bueno, del bootstrapping, ¿no? Es decir, que seas tú mismo el que te financias y tú seas el dueño de tus destinos y la verdad es que ahora se puede. Y respecto a respondiendo a tu pregunta en concreto, yo es que creo que en España nunca ha habido mucho dinero, ¿no? Es decir, que antes porque lo había, la gente tenía dinero, pero lo metía en el ladrillo, que era mucho más rentable que cualquier empresa, ¿no? Y la gente, pues, tú sabías que comprabas una casa y iba a valer más a los dos años. Luego descubrimos que no era así, pero durante mucho tiempo eso era mucho mejor y ahora la gente no tiene dinero o no tiene, bueno, o no hay mucha tanta gente que tenga para invertir, con lo cual yo creo que es más sensato y tiene muchas más porciones de éxito buscándote tus propios fuentes de ingresos y centrándote en atender a tus clientes y sobre todo, que esto es muy importante, en cobrarles lo antes posible, ¿no? Yo no recomendaría ir a un modelo de estos de primero es gratis y luego ya veremos. No. Vete a un modelo en el que cobras desde el principio. Que desde el principio te digas, claro, ¿quién es tu cliente y cuánto le vas a cobrar? Intenta cobrar desde el principio. Sí, el cliente es algo que paga algo más que gratis, ¿no? Sí. Bueno, otra de las ideas que estaban muy interesantes en la última Lean Startup Conference, hubo, no me acuerdo el nombre de quién lo dijo, pero decía, si tienes un, si tu proyecto gastas más dinero del que ingresas, no es una empresa, es un hobby, ¿no? Y muchas veces yo creo que nos engañamos pensando que tenemos una empresa y lo que tenemos es un hobby. Entonces, le hay que intentar convertir ese hobby en una empresa cuanto antes, ¿no? Que ingrese más dinero de lo que gastas. Si empiezas a ingresar más dinero de lo que gastas, a partir de ahí ya toda la perspectiva cambia, ¿no? Bueno, yo comparto absolutamente todo de lo que has planteado hasta ahora, pero me voy a ser un poco el abogado del diablo, oja, porque me estás diciendo que básicamente para montar una empresa hoy, en 2012 o en 2013, lo único que necesito es muchas ganas y mi tiempo. Pero yo sí creo que hay un concepto, le voy a dar la vuelta a la tortilla, al método Lean Startup y te voy a hablar de inversión mínima viable por parte del emprendedor. O sea, aparte del tiempo, ¿crees que hace falta en algún momento invertir dinero en un proyecto o no? Sí, pero es que, a ver, depende de cuál sea tu proyecto. Es decir, que una startup, por ejemplo, puede ser, no sé si conoceréis, SpaceX, que es un proyecto de Elon Musk, que es un emprendedor en serie, y que es un proyecto de viajes espaciales, ¿no? Y es una startup. Obviamente, si tu idea es hacer viajes espaciales, si tu idea es hacer biotecnología, es que no es que necesitas inversiones, necesitas muchos millones de dólares o de euros para invertir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes que saber cuáles son tus recursos. Que no tienes que empezar contando, pues pedir un crédito o me invertirá un inversor. Es decir, ¿qué dinero tengo yo para emprender? ¿100 euros? Pues, ¿qué puedo hacer con 100 euros? O sea, yo te daría la vuelta al argumento para decirte, o sea, si tienes 100 millones de euros en el banco, ¿qué es lo que pasa? Pues que tu abanico de empresas que puedes crear se abre un montón. Pero si tienes 100 euros en el banco, pues tienes que intentar crear una empresa que puedes crear con 100 euros. Y si tu proyecto requiere invertir, porque requiere, pues yo que sé, hacer un prototipo en China o en donde sea, requiere hacer unas inversiones previas en maquinaria o en lo que sea, y no tienes el dinero, pues yo qué sé, recomendaría decir que, pues céntrate en otro proyecto. O haz otra cosa antes que te permita ganar dinero, ¿no? O sea, haz un proyecto más sencillo antes y con el dinero. Mira, hay una cosa que hace mucha gente, sobre todo en tecnología, que es cuando las aplicaciones online, lo que sea software as a service, es decir, que son un modelo de negocio recurrente, el problema que tiene es que el crecimiento es muy lento, ¿no? Tú desarrollas una aplicación, empiezas a tener poquitos clientes que van creciendo poco a poco y te cuesta un montón llegar a tener un nivel de ingresos que te permita vivir. ¿Qué es lo que suele hacer la gente? Pues hacer consultoría mientras, ¿no? Es decir, que dedico 50% de mi tiempo a mi proyecto real, 50% consultoría. Con la parte de consultoría, financio mi desarrollo. Entonces, yo creo que, efectivamente, hay cosas que necesitas invertir, hay cosas que el retorno es más lento de lo que a lo mejor te gustaría, pero del que se trata es decir, bueno, de analizar tus posibilidades, es decir, ¿qué puedo hacer con mi recurso? ¿Qué tengo? ¿10.000 euros? Pues pienso una cosa también. La media de empresas, de capital para la creación de empresas en España era de 25.000 euros el año pasado, ¿vale? Es decir, que 25.000 euros lo piensas y dices, es un coche de gama medio alta, ¿no? Es decir, y mucha gente tiene coches de 25.000 euros. Con lo cual, dices, bueno, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es, en lugar de comprarte un coche, pues invertir esos 25.000 euros en la empresa, ¿no? Yo iba justamente en esta línea, pensando a la gente que vende servicios y que arranca con un blog gratis y cree que con esto tiene montado un negocio. Es decir, yo entiendo que Internet está impulsando una nueva generación de micro negocios y que esto no tiene por qué costar mucho, porque justamente los costes de creación de empresas han bajado mucho, pero llega un momento donde entre 0 y 25.000, pues hay que encontrar el justo medio para que el tiempo al mercado no se alargue a Vitameter Nam, que es el riesgo al final. Porque si estás en solitario y que además tienes un trabajo, que esto es un proyecto part-time, pues las cosas van a ir muy despacio. Debes tener las expectativas muy, muy claras en función de cuál es tu apuesta en tu proyecto también. Bueno, eso es totalmente de acuerdo contigo. Es decir, que también tienes que saber en qué momento tienes que incorporar a socios o a colaboradores, que hay que pagarles, en qué momento. Pero bueno, depende un poco del ritmo de cada uno, de la capacidad de cada uno. Si es verdad que hay veces, pues eso pues tendrás que invertir, por ejemplo, en diseño, si tú no sabes diseñar, ¿no? Tendrás que tener un blog atractivo si es que tu blog es tu herramienta de venta. Entonces, a lo mejor es solamente comprar un tema profesional y son 50 dólares, pero a lo mejor es un diseño de 500 o de 5.000 euros porque tu blog requiere un diseño de 5.000 euros para lo que estás vendiendo, ¿no? Pero bueno, lo importante yo creo aquí es que tengas claro qué es fundamental y Lean Startup no va a decir, no va a de no gastar nada. Va a de gastar lo que tienes que gastar, pero en el momento en el que lo tienes que gastar, ¿no? Dices, si yo ya he aprendido, ya he validado, he dado vueltas al modelo y sé que mis clientes valoran un diseño de 5.000 euros en milo, pues me los tendré que gastar, claro. ¿Cómo lo saque? Pues habrá que ya... Para eso somos emprendedores, ¿no? Sí. Lo que sea. Ojalá hayan clientes que compran tus productos y servicios, que es la mejor forma de encontrar. Claro, eso es. Vale, pues vamos a cerrar con el último bloque de esta charla muy, muy interesante. Recordaros que tenéis a disposición los tweets. Por favor, ayudarnos a que los mensajes de Borja llegan a cuanto más emprendedores posibles porque yo creo que estamos abordando temas muy, muy importantes para todos los que tienen previsto arrancar en estas próximas semanas o el año que viene. Vale, Borja. Imaginamos que todo lo que has planteado nos ha ido bien. Hemos hecho bootstrapping durante 12 meses. Las ventas están aquí. Todo va bien. Y ahora toca el momento de acelerar. Vamos a ver si esto de alguna forma escala. ¿Cuáles son los planteamientos relevantes una vez que estás en este estado? A ver, si te fijas, una cosa de la que no hemos hablado es de formalizar la empresa. Es que yo cuando monté mi primera empresa lo primero que hice fue ir al notario y montar un ASL como Dios manda y tal. Bueno, aquí lo que no hemos hablado y mucha gente cree que este es el problema y lo primero que tiene que hacer es... Mucha gente me dice es que yo quiero hacer las cosas bien desde el principio, ¿no? Y dices, bueno, hasta ahora, de todo lo que hemos hablado, porque sobre todo cuando estás empezando prácticamente no gastas dinero, no ganas, lo puedes hacer como particular. ¿Vale? O sea, en teoría tendrías que darte como autónomo a partir de ciertos ingresos, pero bueno, puedes empezar a vender y cobrar como particular. Hay un momento en el que sí que tienes que decir, vale, esto ya realmente es un negocio, esto tiene futuro, estoy ganando dinero, tengo que formalizar. Entonces, yo sí creo que hay un momento en el que tienes que decir, tienes que montar una estructura empresarial, pero yo creo que es importante darte cuenta que la empresa no es la ASL, que la ASL, o lo que sea, la empresa en Inglaterra, o en Irlanda, o en Estados Unidos, o en donde sea, es un instrumento para que tu negocio funcione, para darle credibilidad, para darle un soporte, para que lo puedas vender luego a otros, para que puedas hacer entrar socios, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que tienes esto, yo sí creo que hay que formalizarlo, y a partir de ahí, pues tu problema empieza a ser, bueno, puede ser el de dinero como hablábamos, y puede ser que te interese meter socios que aporten dinero, pero sobre todo, tu misión empieza a ser optimizar. Tu misión ya no es aprender como era antes, y ya te estás convirtiendo en una de las gran empresas, bueno, que puede ser unipersonal igualmente, pero tu objetivo tiene que ser medir, medir sistemáticamente todo, y empezar a medir, y sobre todo, tomar medidas sobre las que puedas actuar, ¿vale? Es decir, tomar medidas, y dices, vale, ¿qué ratio de gente llega a mi página web? ¿Qué ratio de los que llegan a mi página web? ¿Cuántos compran? ¿O cuántos me dejan su correo? ¿O cuántos hacen X, no? De estos que compran una vez, ¿cuántos vuelven a comprar otra vez? Bueno, empezar a tomar medidas de todo, ¿no? Porque a partir de ahí, o sea, no tienes que dejar de aprender, pero cambias ese aprendizaje abierto, porque estás dispuesto a cambiar cualquier cosa, por un aprendizaje focalizado, a mejorar tus resultados, ¿no? y realmente se pueden conseguir resultados, yo creo que muy, muy relevantes, pues aplicando este tipo de métricas, ¿no? Es decir, que cómo consigo, hay una técnica que también es muy útil para cuando ya estás en esta fase, que es, realmente, los test A-B, ¿no? Es decir, que pruebas con dos versiones, pues de un botón de compra, dices, lo pongo una en azul y otra en verde, dices, una estupidez, no, entonces descubres que a lo mejor la versión en azul, vende un 3% más, y las cosas, o un 10%, hay veces que te sorprenden ese tipo de cosas, ¿no? Pues, bueno, un poco, digamos, esa pasa a ser tu misión, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo conseguir mis productos más baratos? ¿Dónde puedo, cómo puedo, qué tipo de mensaje llega mejor a mis clientes? ¿Qué, sabes, qué texto pongo en la cabecera de mi blog para que la gente entienda lo que estoy haciendo? En fin, un montón de cosas de estas, ¿no? Yo entiendo que tanto tu experiencia como la mía son muy parecidas, y nos hemos dado cuenta que una serie de pequeños cambios que vas haciendo, pues, cada semana en tu proyecto, al final, al fin de año, es lo que produce el crecimiento, bueno, exponencial, no sé si llamarlo exponencial, pero lo que ganas a fin de año, básicamente, es la suma de una serie de pequeñas acciones, es decir, no hay un tipping point, o un momento donde las cosas, pues, despegan como un cohete, sino que es más bien, pues, algo, no sé si lineal o exponencial, pero es algo que sí depende del tiempo, y de pequeñas acciones que vas haciendo a lo largo del tiempo. Claro, pero sí que hay un factor aquí muy importante, que es, bueno, el típico embudo de la venta, que es igual, bueno, o equivalente, no igual, pero sí equivalente en internet, que en el mundo tradicional, que es decir, hay un montón de gente, de los que habíamos hablado, que tiene un problema, que no son los clientes potenciales, algunos de esos oyen hablar de nosotros, que son las visitas, o en el mundo offline, pues, han visto un anuncio, les hemos hablado, de esos, algunos se interesan, porque otros, a pesar de que tienen el problema, y que son los clientes, pasan de nosotros, porque lo que sea, no les llega, no nos entienden, de esos que nos escuchan, algunos compran, y de esos que nos compran, algunos se convierten en fans, ¿no? Es decir, que se convierten en, de gente que nos recomienda, que nos vuelve a comprar, que está pendiente, Entonces, ese embudo, que es igual, bueno, no igual exactamente, de lo que se trata, si tú consigues, el ratio de paso, de un, aumentar el ratio de paso, de un a otro, es decir, de los visitantes, a los que nos escuchan, de los que nos escuchan, a los que nos compran, es decir, consigues aumentar, un 2%, un 10%, digamos, eso se va acumulando, ¿no? Entonces, cada pequeño cambio, que tú haces en tu sistema, lo que sea una página web, o sea, pues unos comerciales, o sea, un diseño de tu producto, un packaging, es decir, que lo que sea, ¿no? Es decir, que puedas conseguir, que vaya aumentando, digamos, son ganancias que son incrementales, no sé si exponenciales, pero si incrementales, ¿no? Entonces, sí es verdad que, que tú no puedes decir, mira, ya consigo vender, ya lo he hecho todo, ya tengo mi tienda montada, me llegan los pedidos, y ya me limito a empaquetar y a servir, ¿no? No, tienes que seguir dándole, tienes que seguir probando cosas, cambiando, cambiando el diseño, cambiando el fondo, cambiando el proveedor, metiendo un producto nuevo, sacando otro, cambiando la, cómo describes el tamaño de las fotos, de tu producto, es decir, un montón de, de cosas que, que a veces no tienen ningún efecto, y a veces de repente, pues descubres que una foto más grande, pues vende más, o que vende menos, ¿no? Es decir, que a veces van a peor, pero esa prueba constante es lo que te va a hacer, pues, pues ir mejorando siempre, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Boja, son las 12, yo creo que vamos a arrancar el turno de pregunta con Javier, y quizás yo quiero hacer la primera pregunta, y esta pregunta es sencilla y complicada, creo, pero Boja, ¿se puede emprender como aficionado? Sí, yo, sí, o sea, ya sé por dónde vas, ¿no? Es un poco el decir, oye, hay mucha gente que dice, yo tengo mi trabajo fijo, y puedo por las tardes, o los fines de semana, montar una cosita, tal, yo creo que se puede, y además diré, y se debe, pero tal como están las cosas, de lo de que alguien diga que tiene un trabajo fijo, pues, pues, bueno, muy poquita gente yo creo que puede llegar a decirlo, ¿no? Entonces, el decir, bueno, pues voy creando una cosita al margen, que voy teniendo ahí unos ingresos, que a lo mejor si le puedo dedicar cinco horas a la semana, pues no crecerá mucho, pero es una especie de semilla, ¿no? Es como tener ahí un huertito con tomates, ¿no? Es decir que, oye, pues, si viene el apocalipsis zombie, pues, podré comer de mis tomates, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco así, por un lado puedes aprender, y si realmente lo necesitas, pues, tendrás ya muchísimo camino recorrido, ¿no? Una de las excusas más comunes que suelo escuchar es, ahora no es el momento, ¿existe un momento perfecto para emprender? No, Sí, es hoy. O sea, yo, a los que nos están escuchando, si no han creado su empresa todavía, le diría, el momento para aprender es hoy. O sea, que no lo dejen, pero ni mañana domingo, es decir, hoy, cuando están viendo esto, ¿no? En parte porque, digo, pues, cuanto antes empieces, antes aprenderás, y antes, pues, pues, mejorarás todas estas habilidades, ¿no? Pero también por lo que hemos hablado, es decir, que todas estas cosas que hemos dicho, que son gratis, no existían hace diez años. Es decir, eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Es decir, que la barrera de entrada para crear una empresa hace diez o hace veinte años, era brutal. Tú necesitas un montón de dinero, tienes que hacer un estudio de mercado. Un estudio de mercado es una cosa carísima, y ahora estamos hablando de que con AdWords es gratis, ¿no? Y tener datos reales y sólidos. Entonces, la cantidad de herramientas, de tecnología, de conocimiento, de que hay ahora para emprender es brutal. Y luego también hay que tener en cuenta que muchas grandes empresas han empezado en crisis, ¿no? Es decir, que también ahora hay muchos recursos mucho más baratos. O sea, que bueno, pues las crisis sirven también para eliminar a las empresas menos eficientes y hacer hueco para empresas más eficientes como las que la gente que nos está viendo está creando ahora mismo. O sea, que al revés. Bueno, pues para toda la gente que sigue la sesión en directo, por favor, en Twitter, mensaje de Borja, el mejor momento para aprender es hoy, ahora. Bueno, Javier, te dejo paso al tono de preguntas y a ver si se han animado un poco la gente en Twitter. Perfecto, sí, estaba la cosa animada. Tenemos varias preguntas para Borja. En concreto, Carlos Puig y Francisco Palenzuela han formulado la misma pregunta, que es cómo conseguir financiación si no un business plan. Pues, vale, pues yo creo que lo hemos dicho un poquito, ¿no? pero pues lo consigues financiación con un producto que realmente te esté vendiendo ya, es decir, con una web que esté vendiendo ya, ¿no? Es decir, que eso sería lo primero, ¿no? Y si no, no busques financiación de externa, insisto, búscate financiación de gente que sean tus clientes, que estén dispuestos a pagar. Ok. Vale. Y al hilo de esta pregunta, también Carlos Puig nos comenta, si conoces algún caso real que hayan conseguido financiación solo con el business model, Canvas. Con el business model Canvas, no. No, 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 a ver, o sea, no, no tienes que ubicar, no. Consigues financiación cuando tienes un producto que estás vendiendo, ¿sabes? Cuando tienes, no un modelo de negocio, no un business plan, no, cuando tienes un negocio, cuando tienes clientes y tienes gente que te está pagando dinero, de eso sí, de eso sí hay mucha gente. Cuando ya has pasado de crear el modelo de la idea al producto. Claro, claro, claro. Claro, cuando ya, además, fijaros que cuando tú pides dinero, cuando ya tienes clientes, pides dinero para crecer. Y eso un inversor es lo que entiende, ¿no? Es decir, que un inversor no te va a invertir en una empresa que sea de servicios que no sea escalable, te va a invertir en un modelo y decir, mira, con mis recursos, con mis mil euros he conseguido cien clientes o mil clientes, ¿no? Durante estos meses. Si tuviera cien mil euros para marketing, conseguiría todo esto. Entonces, te pido estos cien mil euros, no para pagarme mi sueldo, no para tal, no te pido, porque voy a hacer, con ese dinero puedo hacer esta campaña y puedo crecer hasta aquí, ¿no? Ok, perfecto. Pedro Jareño también nos pregunta si, ¿quiere saber si esto de Lean Startup es solo para un determinado tipo de empresas tecnológicas 2.0 o sirve para cualquier tipo de negocio? Pues no, no. Sirve para cualquiera. Es decir, mira, una de las conferencias, bueno, de las ponencias más interesantes que hubo en la última Lean Startup Conference, era de una gente que había hecho un protipo de sanitario, bueno, de váteres, para un país africano, ¿no? Entonces, y habían aplicado la Lean Startup a los váteres, al programa sanitario, en las aldeas nigerianas donde no hay agua corriente, ¿no? Entonces, pero aplicado, pero incluso a la hora de decir, ¿cuál es el logotipo? Y habían probado, ¿cuál era el logotipo que la gente entendía? Habían probado, por ejemplo, el tema de, bueno, eran váteres portátiles que se recogían los desechos, ¿no? Entonces, preguntaban a la gente, por ejemplo, si tú llevarías los desechos tú mismo a un punto central donde se eliminan, o prefieres pagar para que te los recoja alguien de tu casa y, bueno, pues ese tipo de cosas se pueden probar, ¿no? Que en algo, digo, tan rudimentario y tan real, que es como el programa sanitario en una aldea africana, ¿no? A partir de ahí, pues cualquier cosa, ¿no? Un inciso, yo creo que la palabra lean se usaba desde hace muchos años en entorno industrial, en las fábricas, y de ahí viene el uso luego de este término lean aplicado a startups, pero te quiero decir que es una palabra que sale del mundo tradicional de toda la vida. Claro, claro. Es decir, Lean, lo que viene a decir la filosofía lean de Toyota, que es donde inventaron todo esto, es evitar el desperdicio. Es decir, los japoneses que inventan esto, su idea era evitar el desperdicio. Entonces, un poco es, a la hora de crear una startup, el desperdicio, ¿dónde está? En crear un plan de negocio que no vas a usar. El crear una página web que nadie va a ver. El crear un logotipo maravilloso que luego no responde a la realidad, ¿no? Es decir, que todo ese tipo de desperdicio es lo que se trata de evitar. Ok, perfecto. Sí, tenemos otra pregunta por parte de Claudio, que nos dice si emprender para vender en España o fuera de España. Pues yo te diría que fuera, pero sin pensar. Tal como estamos en España, una cosa es que sea buen momento para aprender, y otra cosa es que sea buen momento para pensar que todo tu mercado se reduce a España, ¿no? Porque estamos como estamos, yo no creo que vayamos a salir de la crisis en un año o en dos años, por lo menos, con lo cual, y vender fuera, es que no te cuesta más, o sea, no te cuesta mucho más si estás vendiendo vía web, pues hacer una versión inglesa o alemana o en francés, pero ahora mismo las traducciones también son baratas, y traducciones hechas por un nativo, es decir, que no sean traducciones malas, adaptaciones a realmente el lenguaje, usar un nativo francés o inglés o alemán, pues es relativamente barato, ¿no? Entonces yo creo que merece mucho la pena, o sea, la logística de distribución, suponiendo que tengas que distribuir productos físicos, también está ya muy trillada, pues, ¿por qué vas a limitarte a vender a tu pueblo, no? No vendes en todo el mundo desde el principio. Efectivamente. Y también tenemos otra pregunta de Carlos Puig, que nos pregunta, ¿qué te parece crear una LLP en Inglaterra, en un día sin apenas constitución y sin capital social? No, es una limited company. La LLP es como la comunidad de bienes de aquí, ¿vale? Que no es lo mismo, o sea, es que en una comunidad de bienes tienes toda la responsabilidad de tu patrimonio, o sea, no es una empresa como tal. Pero sí, la limited, bueno, de hecho, yo creé la mía, lo puse en el blog, y ahora, pues, bueno, pues tengo un pequeñito negocio de, en el que ayudo a crear empresas en Inglaterra, o sea, que yo lo veo muy enviable. Para todos los que están interesados, en efecto, Boj ha montado un programa de mentoring, donde acompaño a la gente que, acompaña a la gente que está interesado justamente en montar empresas más bien de índole global, y de hacerlo en Inglaterra. Eso es algo que también podemos, en la página, para todos los que pueden tener interés sobre este tema. Javier, no sé si tenemos una última pregunta, porque ya nos estamos pasando en Gemmo, como siempre. Tenemos una última que acaba de entrar, que nos pregunta Jorge M. Abonjo, ¿cómo podemos diferenciar entre ahorrar dinero en nuestra empresa, y es que atimar en el crecimiento de la misma? Buena pregunta. Bueno, pues ahí entra, supongo, el juicio del emprendedor, pero básicamente, yo creo que el criterio tiene que ser siempre, saber si ese gasto que estás haciendo, te va a permitir vender más o no. Entonces, por ejemplo, si tú eres un programador, o un diseñador gráfico, pues el comprarte un monitor de 50 pulgadas, o de lo que haga, o cinco monitores, si lo necesitas, y en una máquina potente, pues posiblemente esté justificado. Si lo que vas a hacer es una tienda de comercio electrónico, pues no tienes que comprarte el último modelo de Apple, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser sensato, pero a lo mejor si tienes que gastarte en diseño, para la tienda, no lo sé. Entonces, siempre el criterio debe ser, ¿con esto voy a vender más o no? ¿Vale? Y a partir de ahí, pues utilizar el sentido común. Yo también recomendaría, no gastar mucho al principio, ¿no? Es decir, cuanto más puedas definir los gastos, porque ese dinero que tú tienes, suponiendo que te han dado el paro, que tienes un año de paro, que tienes una pequeña inversión que te ha dado un familiar, o que tienes un dinero ahorrado, se va a gastar, vamos, como la nieve en agosto. Entonces, los gastos se multiplican siempre, y los ingresos siempre tardan más en llegar, ¿no? Que de lo que tú esperas, Entonces, yo creo que hay que ser muy, muy, muy conservador con el dinero. También eso es uno de los problemas que hunda muchas empresas, ¿no? El quedarte sin pulmón financiero, cuando realmente, si hubieras aguantado un poco más, habrías llegado a tener un negocio, sostenible, ¿no? Ok. Ten mucho cuidado. Y ya la última, Frank, que está corriendo como la espuma por toda la red, ¿dónde está el árbol de Navidad? Lo tengo aquí. Mira, no os preocupéis, está aquí. Lo que pasa es que hemos tenido una entrada de sesión aníbalía. Complicada, sí. Con poco tiempo, así que ya a partir del lunes, volveréis a tener el mayor compañero que tengo estos días, que es mi árbol de Navidad, con lo cual, perfecto, no os preocupéis. Pues, yo agradecer el tiempo dedicado en esta sesión, yo creo que una vez más, los temas abordados por Boja son fundamentales para todos los que están emprendiendo en estos momentos. Y esto es seguro que en Twitter, pues, tenemos un montón de mensajes de agradecimiento, porque estos temas, claro, para nosotros que vivimos como en un microcosmo de microemprendimientos, son como naturales, pero para mucha gente estos temas, pues, son muy novedosos, y son planteamientos que, bueno, resultan difíciles de entender, porque a veces nos requiere desaprender todo lo que hemos aprendido durante tanto tiempo. Así que, bueno, pues, Boja, muchísimas gracias por esta sesión. Te podemos encontrar siempre en el blog, www.desencadenado.com, y Boja, si quieres darnos un mensaje de cierre de la sesión, pues, bienvenido. Pues, nada, muchas gracias a ti, Fran, por invitarme otra vez, a los asistentes, que por dedicar un rato de la, su mañana a escucharnos, y yo, el mensaje sería eso, empezar hoy mismo, o sea, no, no, te dedicas a recrearte en la idea de lo bien que estaría emprender, sino, empieza ya, aprende, aprende barato, y, y cuanto antes, pues, mejor. Muy bien, muchas gracias Boja, muchas gracias Javier, y nos vemos ya el lunes a las 11, con una sesión con Rafael Poveda, y hablaremos de, de, de WordPress, la plataforma esta vez. Muchas gracias, y buen final de, de sábado, y buen domingo a todos. Igualmente. Adiós. Adiós. Chao.